El debate Muy buenas tardes queridos amigos y sean bienvenidos a Sonando en Miami Hoy es viernes seis en punto y les saluda Pablo V Quiero invitarlos a que en la tarde de hoy me acompañen durante media hora Nuestro programa hoy será un poquito más corto porque estará dedicado al Viernes Santo Vamos al primer número musical y al regreso estaremos hablando de este tema Muchas gracias Soy la luz que brilla en la inmensidad El nazareno Soy el sol, no brilla en la obscuridad Hubo una vez un rey de amor y gloria Con su divina ley quedó en la historia Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Soy el sol, no brilla en la obscuridad El mundo conquistó con su gran hazaña Y a otros asombró con el mundo en la montaña Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Me dijo mi nazareno Yo soy el sol, no brilla en la obscuridad ¿Qué soy yo? ¿Quién será? Soy la luz del camino por donde vas El 21 de octubre de Panamá Caminando a Portobelo yo he de llegar Esa es la luz del camino por donde vaya el nazareno a cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas A bien no mires a quien y si acaso se hace mal Guárdate Esa es la ruta, el camino por donde vas pa' poderte arreglar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta pa' cual Soy la ruta, el camino por donde vas Qué lindo mi Nazareno, qué lindo mi Nazareno El 21 de octubre, panameño nos veremos y cargaremos ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta man cual Soy la ruta, el camino por donde vas Que vive escrito negro de Porto, ve lo escrito de los milagros Es la ruta, el camino por donde vas, yo te quiero cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas Querido escrito negro de Porto Velo ¡Que viva! ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta pa' cual Soy la ruta, el camino por donde vas Ven caminando para acá Si cargado tú has de estar Que esta es la ruta, el camino por donde vas Yo te voy a aliviar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas Con la llaneta y con el cholo caminando Voy pa' allá, no vete Que esta es la ruta, el camino por donde vas Y en la salen o cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas El debate El debate El debate Y ya estamos de regreso mis queridos amigos En la sesión de debate Que estaremos hablando hoy acerca del Viernes Santo Como todos ustedes saben Es la actividad más importante para el cristianismo El Viernes Santo es un día muy especial Ya que se conmemora la crucificación Y la muerte de Jesús Nazareno La iglesia católica a sus peregrinos Les pone como castigo Permanecer en ayuno Y no solo en ayuno Sino también Atención a la carne Un día como el Viernes Santo O como hoy Para ser más exactos No se come carne Para los fieles de la iglesia católica El Viernes Santo tiene muchas costumbres Un día como hoy En muchas partes del mundo El Viernes Santo se celebra O se hacen costumbres De diferentes maneras Como por ejemplo Una de las costumbres Cubrir la imagen de Jesús ¿Qué significa esto? Al crucifijo O a la cruz Ellos le ponen una banda morada Para dar señal de la ausencia De Jesucristo Que ustedes saben Que fue crucificado En esa cruz Una de las otras costumbres También es vestir de negro A la Virgen O sea Que a la Virgen Un día como hoy Se le viste de negro Para dar señal De que está de luto Por la pérdida De su hijo Esa es otra de las costumbres También Y también rezale El Vía Crucis Este rezo de Vía Crucis Lo que quiere decir es Que van rezando Como Es el camino de Jesucristo A sus últimos doce días O doce horas de vida Cuando él vaya Con la cruz Va cabalgando Por toda la calle Cabalgando Hasta que llega el momento De Que lo crucifican Y también rezale el credo Rezale el credo Se reza a partir De las tres de la tarde Para recordar La crucificación De Jesucristo También vemos Que en diferentes partes Del mundo El Viernes Santo Se celebra De diferentes maneras Y Tienen costumbres Muy parecidas Algunos Otras no tan parecidas Pero Pero Se celebra Se celebra Se celebra Como aquel que dice Como por ejemplo Tenemos En Roma En Roma Tienen por costumbre Comer solo pescado Este Viernes Santo En Roma Ellos tienen por costumbre Comer solamente pescado Y todas las estatuas Las cruces Todo lo que tenga que ver Con Jesucristo Y la Virgen María Lo visten de negro Y de un paño morado O violeta Así lo ponen En Londres Se hace una obra De teatro Esta obra de teatro Tiene algo muy particular Que si los padres Que si van niños Se recomienda Que los niños Vayan en compañía De sus padres Porque se hace Una obra de teatro Donde se pone Verdaderamente Todo lo que sucedió Como sucedió Desde que Desde que salió De un punto Por todos los puntos Por donde fue Atravesando Jesucristo Hasta llegar A la cruz Es un poco fuerte Es un poco crudo Por eso se recomienda Que si hay niños Que estén en compañía De sus padres Y en Centroamérica Como por ejemplo Honduras Salvador Guatemala Se utiliza el arte Ellos pintan Unos sacos Muy grandes Y lo ponen A todo lo largo De una avenida Se hacen obras Encaminadas O que tengan que ver Con la fecha En este caso Viernes Santo Jesucristo Las cruces Es una cosa Bastante bonita Y en Jamaica Fíjense Hay algo muy curioso En Jamaica Ellos cogen unos huevos Y le dan colores Y entonces Antes del amanecer Ellos parten Esos huevos Y separan La clara De la yema Porque ellos dicen Que a medida que Se vaya calentando El vaso El huevo Que está dentro Del vaso Va cogiendo forma En el que ellos Pueden Descifrar Las cosas Que pueden suceder Esto es lo Esto es lo que sucede En En Latinoamérica Y en el mundo entero Hoy Viernes Santo Donde están celebrando Esta fecha tan señalada Para el cristianismo Ahora vamos a una pausa Y cuando regresemos Seguiremos hablando Seguiremos hablando Del Viernes Santo Y de lo que significa Para 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 sus fieles Ya regresamos Sonando en Miami Ya regresamos Sonando en Miami ¡Suscríbete! 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 Y queridos amigos ya estamos de vuelta Rapidito, fue rapidito Rapidito para tomar un descansito solamente Para continuar hablando de lo que les decía Pero bueno antes de continuar hablando Vamos a pasar al segundo número musical de la tarde de hoy Para poner un poquito de ritmo Para poner un poquito de sabor A este programa que se caracteriza por eso Excepto hoy que es viernes Y estamos celebrando el día más importante Del cristianismo Viernes Santo Que vale recordar Que es el quinto día Si mal no recuerdo El quinto día de la Semana Santa Y antes del domingo de Ramos de Pascua Perdón, el domingo de Resurrección o Pascua Pero bueno vamos al número musical Lindo, lindo, lindo Lindo, que lindo Lo rico sigue lindo Sigue bonito, lindo No ve pero con calca, palmeras y tanto sol Como no va a ser lindo Si es un primor Puerto Rico sigue lindo Sigue bonito, lindo Cuando voy viajando por allá Por el río de Guajataca Paisaje tan lindo que me arrebata Puerto Rico sigue lindo Sigue bonito, lindo Cuando vayas a Santurce Saludame a los Ribera y a Fran Ferrer Que los quieren de ver Puerto Rico sigue lindo que me arrebata Que bonito está pa' gozar Que bonito está de verdad Que bonito está Ven pa' acá Ven pa' acá Puerto Rico sigue lindo Sigue bonito, sigue bonito Sigue bonito, lindo Yo soy Puerto Ro de la profesión Que llaman esperanza No lo pares Mira pa'lante que se estanca Puerto Rico sigue lindo Sigue bonito, lindo Sigue bonito, lindo Sigue bonito, lindo Sigue bonito, lindo Puerto Ro sigue tan lindo A pesar de todo Sigue bien lindo Puerto Rico sigue lindo Sigue bonito, lindo, lindo Tantas palmeras y tantos or Cómo no va a ser lindo Si es un primor Puerto Rico sigue lindo Sigue bonito, lindo, lindo ¡Egua! Algo sobre el cine y la TV Algo sobre el cine y la TV Y regresamos queridos amigos Regresamos con la sesión de algo de cine y de TV Y qué película para el día de hoy Si no es La Pasión de Cristo de Mae Jinson Ese actor y productor de Hollywood Que como todos recordarán Esa película del 2004 Que dio mucho de qué hablar Dio mucho de qué hablar Porque en la misma Fue criticado No digamos de una manera destructiva Sino de la manera en que Él escenificó O puso en escena Los momentos que pasó Cristo Al llevarlo a la película Él lo quiso llevar De esta manera Tal y como le pasó A Jesús Nazareno en su momento Como por ejemplo Unas escenas muy sangrientes Unas escenas de las torturas Cuando lo ponen en la cruz Todos recordamos esa película del 2004 Que fue una película muy Pero muy, muy vista Una película que fue muy popular Que además Tuvo un Un presupuesto de 30 millones de dólares Y se recaudó 611 millones de dólares Fíjense Fue una película Que verdaderamente costó Una película En el que él se esmeró Porque él quiso llevarle a la gente Cómo fue Ese momento tan difícil Que vivió Jesucristo En ese momento Desde el momento En que fue detenido Hasta el momento En que llegó Que llegó a la cruz Todo ese recorrido Que él dio Ese momento De De crucifixión Ese momento En que Lo ponen ahí Y todo y todo Por salvar el pecado De la humanidad Realmente Yo en mi plano muy particular Yo realmente lo felicito Lo felicito Estamos en el 2021 Y todavía Yo voy a esa película Y un día como hoy Claro que tengo que verla Porque es una película Que merece respeto Una película que merece admiración Una película que realmente Es digna de admirar Porque para la generación De hoy en día Que O para aquellos Que no van a la iglesia O para aquellos Que no tienen esta creencia Sepan Sepan El por qué Jesucristo fue crucificado Que manera de entregar su vida Por el bien de la humanidad Y eso es algo Muy Pero muy Muy interesante Eh Sin nada más que decir Eh Podríamos pasar A otro número musical Digamos Si es que puede ser posible Ojalá y sea así Para poner un poquito Más de ritmo A este programa Como le dije anteriormente Va a ser un programa Bastante corto Porque va a ser un programa Dedicado solamente Al viernes santo Que es hoy Y espero que ustedes En sus casas Estén Rezando Eh No sé De De la costumbre que sea De la De la parte del mundo Que sean ustedes No importa Lo importante es que ustedes Mantengan esta costumbre Y un día como hoy Se desarrollen Como tal Y manifiesten su amor A quien por nosotros Dio su vida Sería interesantísimo No importa de qué manera Usted rinda homenaje Al día de hoy Pero lo importante Es que lo haga Vamos a pasar Al siguiente número musical Y al regreso Seguiremos con más Seguiremos con mucho Mucho más Gracias por su sintonía Gracias por estar ahí conmigo Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie Me ha querido Tal como soy Pituqui, pero yo Yo, yo, yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así Con mis presagios Tendré tu nombre A flor de labio Y moriré Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte La que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé Que solo voy Yo no fui Yo no fui Nada, nada, nada Soy Ya sin ti Visto que iba aquí Le invito Yo, yo, yo Pero que yo Solo estaré Y juraré Y juraré Que cuando muera Veré en un caos Así Con mis presagios Tendré tu nombre A flor de labio Y moriré Para la época Que no me comprenden A mí Si yo soy Un negrito Chévere Fleta negra Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte La que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé Que solo voy Yo no fui Nada, nada, nada Soy Y tú Que iba aquí Le invito Para ti Pero que yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén Que aún así Con mis presagios Pondré tu nombre A flor de labio Y moriré Comprendido Yo soy Máelo El incomprendido ¡Epa! 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 Farándula Los chismes que no te puedes perder Farándula Y ya estamos de vuelta Queridos amigos Ya estamos de vuelta Al cambiando un poquito El tema Vamos a la parándula Que se pone carixtísima Tenemos Algo de que sea De la parándula No me voy a extender mucho Porque el tema más carixte Que tenemos hoy en día Es el de Karo Jit Y Anuel Que resulta Que después de tantos Dimes y diretes De que si se separaron Que si no se separaron Yo nunca creí eso Realmente yo nunca creí eso Yo siempre supe Que esto era un truco Que esto era Porque precisamente Ella ahora está sacando Un nuevo número musical Yo me imagino Que todo esto era Para llamar la atención Para 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 que se hablaran de ellos Porque resulta Que a la sala hay ella Y dicen Que entre Anuel Y ella No hay ninguna ruptura Que ellos siguen felices Siguen junticos Que si hay una ruptura Entre ellos Ellos serían los primeros En publicarlo Un poco para irle A la contraria A la prensa Que es la que se ha encargado De decir Que ellos Se habían separado Que también La lean ellos Que se distanciaron Un poco Por cuestiones de trabajo Ella por su lado El por el de él Pero que se distanciaron Solo por cuestiones de trabajo No porque su relación Se haya roto Eso es lo que plantea ella Y sigue muy Pero muy felices Y queridos amigos Hasta aquí Nuestro programa En la tarde de hoy Pero antes de irnos Tenemos la producción general De Randy Ward La producción general De Randy Ward Dirección general De Edgar Paredes Master Control Ariel Alonso Aymala Petancur Jer Legisa Y Nico Pérez Y la animación De quien le habla Pablo B Ha sido un placer Haber compartido Con ustedes En la tarde de hoy Los espero El próximo viernes A la misma hora Seis en punto Ustedes y yo Tenemos una cita Aquí En Pandilla FM En Sonando En Payam Hasta luego Y muchas gracias